Hoy te cuento cómo preparar este delicioso pastel de queso, una delicia culinaria procedente del país vasco que ha conquistado los paladares de todo el mundo, desde Japón a Estados Unidos. Mira cómo de suave y cremoso es, y lo mejor, es muy fácil de preparar en casa. Precalentamos el horno a 220 grados y empezamos a preparar la base de galleta. Para ello, añadimos las galletas a un procesador de alimentos y trituramos. Os recomiendo usar galletas tipo de tespi, pero si como yo, en esta ocasión no tenéis, no pasa nada, podéis usar otras. Seguidamente añadimos la mantequilla, que habremos derretido previamente. Y combinamos. Vertemos la masa de galleta a un molde de 15 centímetros, que habremos cubierto con papel de horno. Y presionamos suavemente. Si os gusta una base finita de galleta como a mí, os sobrará. En un bol, añadimos el queso crema, tipo Philadelphia, que habremos sacado de la nevera 20 minutos antes. Mezclamos. Podéis usar vuestra marca favorita, pero os recomiendo que no optéis por versiones light. No quedará igual de bueno. Añademos el azúcar. Y seguimos mezclando. Añadimos los huevos. Y mezclamos otra vez, hasta que quede todo bien combinado. En otro bol, añadimos la nata para montar. En algunos países la conocéis como crema de leche. A esta le añadimos la maicena. Y a mezclar hasta combinar. Si no tenéis maicena, podéis usar harina de repostería. Una vez listo, lo incorporamos a la mezcla inicial. Ya solo queda añadir el extracto de vainilla. Y ya estamos listos para verter la masa al molde. Para conseguir una textura bien suave, os recomiendo colar la masa cuando la vertemos. Una vez listo, le damos un par de golpes suaves para liberar cualquier burbuja de aire que haya quedado. Y al horno. Previamente calentado a 220, entre 18 y 22 minutos. Al sacar la cheesecake del horno, tendrá un color tostado. El centro no tiene que estar completamente cuajado, sino que debería moverse un poco. Como la gelatina. Déjalo enfriar. Y cuando llegue a temperatura ambiente, toca ponerlo en la nevera. Y a reposar un mínimo de 12 horas. Y ya solo queda disfrutar de este delicioso pastel de queso vasco. Si te gustó esta receta, suscríbete. Y no te pierdas estas dos.